Es el preciso instante en el que el barco pesquero Patricia chocó contra un tramo de cerca de 100 metros el puente a la isla Santay. El mismo que por la fuerza del impacto, sufrió el colapso de sus bases y cayó sobre el río Guayas, como se aprecia en las imágenes. Según el gobernador del Guayas, José Francisco Ceballos, quien llegó al lugar junto a otras autoridades para evaluar los daños. La marea habría sido la causante. A través de la marea lo ha arrinconado hacia un costado, eso ha provocado el choque del barco con la estructura inicial del puente peatonal. Los testigos cuentan que la embarcación se trasladaba de muelle a muelle, sin que la capitanía le diera la autorización correspondiente. El barco pesquero pidió permiso para cruzar, pero con una fuella eléctrica no pudieron cruzar por donde debidamente tenían que hacerlo. Y como no pudo cruzarlo, ellos cruzaron por la orilla del mar, pero como la antena del puente es larga, lo derrumbó al puente. Sorprendente accidente, no dejó muertos ni heridos. No hay gente que haya caído del puente ni accidentados en el barco. Lo que sí hay son personas atrapadas justo en la mitad, a las que con arduas labores de la Policía Nacional, Armada del Ecuador y el Cuerpo de Bomberos, todavía se intenta rescatar. Como está abierto el puente basculante, hay gente atrapada allí, que hay aproximadamente entre siete o nueve personas. Del otro lado, en Santay, también quedaron por lo menos 37 turistas que tras la caída del puente no pudieron regresar. En la parte de allá hay señoras, niños, jóvenes, más o menos como unas 50 personas. Pero poco a poco fueron traídos en botes y en helicópteros, a los que el viento también casi les juega una mala pasada. En el primer bote creo que salimos de los que íbamos en bicicleta, fuimos 16 personas. El capitán de la embarcación y los tripulantes que dejaron en estas condiciones el puente fueron detenidos para investigación. Y el barco está a órdenes de la capitalía. 860 metros de longitud del puente, ubicado en la calle El Oro y La Ría, en el sur de Guayaquil, fue inaugurado en junio del 2014. El costo invertido en la edificación fue de más de 15 millones 668 mil dólares. Y ahora su principal acceso permanece cerrado sobre su reapertura. Ninguna fecha se ha mencionado. Luisa María Heredia, 24 horas.